Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus especial a la triste despedida de María Teresa Campos Muy atentos a toda la información que está saliendo en la prensa porque todos tienen algo en común todos hablan de un grave estado de María Teresa Campos lo que si difiere es que algunos medios exageran diciendo que se está sedada, que se está en estado crítico lo único que es oficial es que está en estado muy grave incluso parte de la familia decía que ayer todavía no estaba sedada pero es cierto que hay unos movimientos que dan a entender que la situación es inminente hay que decir que la prensa se está portando un poco regulera con María Teresa Campos, sobre todo Telecinco y Mediaset que ayer sorprendían al mundo hablando en pasado y hablando incluso como que el suceso ya habría sucedido e incluso con música fúnebre de fondo cosa que denunciamos y que nos pareció de muy mal gusto a partir de aquí también es verdad que Mediaset Campos siempre ha jugado en los temas de este tipo de una manera poco sutil recordamos como trató por ejemplo temas de sucesos como el de Dolores Vázquez u otros temas en su programa de Pasa la Vida y a veces dice mucha gente que no hay que tener tanta delicadeza porque ella no la tuvo lo que sí digo es que hay que tener respeto porque oye, esta mujer independientemente de la imagen que haya creado en sus últimos años independientemente también de cómo funcionan sus hijas vendiéndolo todo ya sea a su propia familia ya sea a la salud de su madre independientemente hay que tener un poco de calidad humana y darse cuenta de la situación mandar toda la fuerza del mundo a la familia Campos en este sentido independientemente de todo deseamos que exista un milagro y que Mediaset Campos se recupere y espero que mandéis mensajes de cariño comentad, opinad, dadle a que al vídeo suscribirse un beso enorme de corazón y os dejamos que en este extracto de directo sobre este tema es el comunicado sobre Mediaset Campos sobre su salud ahora mismo la paciente Doña Mediaset Campos Luque ha sido ingresada hoy día 3 de septiembre de 2023 por el servicio de medicina interna en el hospital Fundación Jiménez Díaz debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda su pronóstico actual es reservado dentro de la gravedad este comunicado se emite a petición de Doña Terelu Campos y Doña Carmen Borrego hijas de la paciente a la que se hace entrega tengo un mensaje rápido de Amador vamos a escucharlo y ahora mismo cuando lleguemos a los 2.500 likes ya cuento la bomba Buenas noches Juanjo Buenas noches Razani yo no voy a decir como dijo ella una vez que referente a Rocío que la culpa la teníamos los que estábamos alrededor espero que hayan ido sus 4 hijos incluyo a ella, Rocío Carrasco y a Fidel lo que si voy a decir es que deseo que se mejore y que sea un susto y que se recupere siempre ha sido una profesional muy importante y como no la conocí muchos años y tuvimos ratos muy buenos y otros no tan buenos deseo que se recupere pronto y nada y nada para adelante triste buenas noches Amador Amador tiene empatía y eso que metes a campos le ha hecho mucho daño que la última cosa que hizo esta mujer fue en el documental de Rocío Carrasco hay declaraciones ya de Rocío Carrasco vamos a escucharlas este es el audio de Rocío Carrasco voy a quitar este rótulo de aquí podéis mandarme audios al Instagram y a Juanjo72 un segundito que quitamos esto vamos a escuchar lo que dice aún se vende no, no y las vacaciones vendidas en la revista de verduras no, no, no es que es así que hombre tan malo eres Gisela Grillo te quiero decir la verdad es ser malo decir la verdad es ser malo no tenéis ojos defender lo contrario es muy marrano aquí no se puede defender lo contrario de lo que estamos diciendo aquí intentan hacer como si no vendiesen o no viviesen de ella pero Rocío Carrasco también ha vivido mucho de la imagen y de la protección de M3 a campos y de sus contactos que eso que nadie lo dude tampoco que muchas gracias a todos vale bueno muchas gracias gracias vale a ver esta miseria porque realmente ya os digo que el desenlace parece ser que es próximo otra que ha mentido a su madre bueno ya es que esto viene de familia no mirad hoy he terminado de de editar el documental que solo me falta renderizarlo y pasarse al amador a ver si puedo esta noche tengo que ponerle créditos y cositas o si lo mandare sin eso para que lo vea viendo Amador no lo se y según Amador habla de todo porque habla de todo yo creo que Amador el documental hace un libro exactamente porque cuenta toda la historia toda de Rocío Jurado desde que empieza desde que nace hasta que muere vale y contamos el papel de Rocío Carrasco con la naturalidad de él viéndolo como lo ha vivido él y viéndolo grabado con una edición con una documentación encima te quedas en plan es que se nos mintió tanto en el documental que a mi me cuesta ver una persona que tenga como la cabeza alta después de todo lo que ha hecho de daño aquí se ha portado bien también os lo digo podía haber vivido más escabrosamente de este tema haber dado mayores titulares aquí ha sido sensata aquí yo no la puedo criticar cuando hay que criticarla se la critica aquí en este momento no likes debajo del vídeo sí por favor que no estoy diciendo nada que muchas gracias a todos vale bueno muchas gracias gracias vale luego vamos a ver si hay alguna declaración de las hijas que están como escondiéndose dice Marisa no Juanjo no es ser malo es decir la verdad y están vendiendo pena Mercio dice ahí las ofendiditas vaya saliendo y cierre la puerta pero las ofendiditas son las mismas que como digo yo no saben vivir no o sea no voy a decir cosas porque luego hay gente que que sale del patrón y parece que nos metemos con ellas pero son personas que no saben lo que es cuidar a sus mayores ni preocuparse por ellos que piensan que la vida es andar al golfo ¿no? y cuando decimos cuatro cosas pues claro se les rompe el rol suyo ¿no? vale muchas gracias bueno está Fidelito coño está aquí Belén Ro claro yo con ellas no sé si es que es muy heavy ¿no? bueno Belén Ro ha estado también en Terecinco mercadeando hoy hoy todos los que pueden cortar Choped han cortado Choped ¿no? vamos a ver otras imágenes ¿vale? agradecer a Serán que suba todas estas cosas a ver porque se me ha quedado la cuenta un poco ahí porque hay más vídeos y por cierto espero que los que les haya pillado la tormenta que estén bien ¿vale? tenemos aquí otro vídeo de Rocío Carrasco con las hijas y con Fidel están serias dice Gloria muy cínica que Vocesa no la tiene para sus hijos pero bueno no vamos a pedir peras al Olmo ¿no? Mercy dice Notorious para verte mejor Andy está en los buitres huele huele la herencia uff vaya frase Andy pero es verdad ¿eh? bueno ¿os acordáis cuando contábamos las teorías de todo de porque está Fidel ahí como si fuera un buitre de Disney yo muchas veces si buscas una comparación veo que Fidel siempre está donde hay dinero casualidad no lo sé ¿no? dice y si Juanjo es mejor no contestar a los avispones que les den no que les den a ellos es que a ver te dan lecciones si están ellos defendiendo a veces a personajes que viven directamente de la sangre y sin escrúpulos las horas que sean y los días que sean y luego me decían a mí cosas entonces te quedas en plan ¿vais a decirme a mí que es normal que esta gente esté afuera? madre pensé que era Carmen Esterelo afuera hablando están ahí para que la prensa les hable les mire les diga algo si no ¿a qué fin? esto tiene que ser dentro simplemente nada saber cómo se encuentra Terelo si se la ve un poco agobiada yo creo que Terelo es la única que siempre tenía un poco de sentido común aunque últimamente lo ha perdido bastante no sé si es las ganas de dinero y que su madre ya no la podía patrocinar otra vez la marca de las alas que será que les dan algún patrocinio raro o qué pasa aquí si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios tienes cadena o jojo blog para más información de la forma más amena nos vemos ¡Gracias!